Desde su fundación, el Banco Central de Honduras ha mantenido un equilibrio entre el quehacer institucional y su importante contribución en el desarrollo de la cultura, ya que el contexto económico no puede separarse del aspecto social y mucho menos del cultural que expresa, modela y enriquece el alma de toda nación. Por esa razón, se creó la Biblioteca Roberto Ramírez, el Museo Numismático Rigoberto Borjas y la Pinacoteca Arturo Medrano. Asimismo, el Museo de Isibonía, ubicado en la sucursal de San Pedro Sula. Los antecedentes de los centros culturales del Banco Central obedecen desde su origen. Desde que fue fundado el banco, como característica de proyección social, decidió hacer una colección privada de cuadros de artistas nacionales con el propósito en ese momento de hacer una pequeña colección. Empezó a guardar dentro de sus bóvedas billetes, monedas, desde el origen del intercambio comercial que hubo en los diferentes países. Empezó con una colección pequeñita, pero con los años los presidentes fueron responsablemente haciendo crecer esa colección, invitando a los artistas nacionales en escultura, en fotografía y en cualquier otra expresión cultural que vinieran al banco y que el banco pudiera conservar sus obras. Así empezó en el edificio anexo que teníamos en Comayabuela. Abrimos el primer centro cultural. Ahí teníamos la Pinacoteca, la Biblioteca y la Numismática. En el caso de la biblioteca, empezó como una inquietud interna de los empleados del banco de tener textos que actualizaran sus conocimientos, ya que antes en Honduras solo estaba la Universidad Nacional Autónoma, estaba la Facultad de Economía que inició con la apertura del Banco Central también. Entonces, para mejorar la parte académica de los egresados de la facultad, empezó el banco a traer libros del exterior y a ponerlos a disposición de la Facultad de Economía. Así que después vimos la necesidad de que la población en general tuviera el acceso a los libros técnicos que el banco tenía y así empezó la biblioteca. El antecedente es el deseo de devolverle a la sociedad una expresión más cálida del trabajo técnico que nosotros hacemos, acercarnos a la población en la parte más sensible que todos tenemos, que es el arte y la cultura. Así que esa es la forma en la que nosotros nos acercamos a los estudiantes, educándolos en la parte económica, en la parte financiera, pero también permitiéndoles espacios de esparcimiento, de conocimiento, de cultura general y que el banco se vea con otra cara. Nosotros somos la cara, digamos, que amable desde el punto de vista de cercanía a la población, pero cuando vienen a los centros culturales, a los niños y a los estudiantes se les hace fácil entender lo que hacemos. Se comenzó a colectar material numismático que ahora es el Museo Numismático Rigoberto Borjas y cuando la primera administración decide comprar el cuadro Las Campesinas de Pablo Celaya Sierra, se da inicio a esta importante colección de arte hondureño, única, única, porque es patrimonio de todo el pueblo hondureño, es patrimonio nacional. Pues hasta antes de este traslado manteníamos una exposición permanente en la Pinacoteca, en el edificio anexo. Ahora estamos aquí y vamos a tener permanente una buena cantidad de tiempo con la posibilidad de tal vez de unos dos o tres años rotar la colección, porque nuestra idea inicialmente es que la vea la mayor cantidad de público posible, ¿verdad? Y pensamos que en ese lapso de tiempo así ampliado, la gente va a poder venir a ver la colección, la obra. A veces crecemos con la idea de que aquí no hay nada, que no existe nada, que no tenemos nada y vivimos como recriminándonos y en una actitud de negatividad y eso no es cierto. Hay que conocer, hay que saber y hay que divulgar para que la gente vaya eliminando esa idea de su pared. Hay mucho que conocer de nuestra propia historia, de nuestro propio desarrollo artístico, que otros fueron pioneros, que otros iniciaron sendas, iniciaron un camino. Un camino que ahora es distinto, que es diferente, que marca otras rutas, pero que tuvo ese inicio atrás, ¿verdad? Y aquí hay parte de ese fundamento, ¿verdad? En esta exposición, que es importante que los artistas conozcan, ¿verdad? Aquí está la raíz, ¿verdad? Está el antecedente de lo que ellos hacen ahora, mostrarlo por décadas. ¿Quiénes fueron surgiendo en esta línea de tiempo hasta llegar a este presente? Desde ese inicio que fue, desde ese principio que fue, la generación del 20. Porque de otra manera podríamos haber caído en la posición de ser excluyente y no era esa la idea. La idea era ser incluyente, cada quien con su estilo, cada quien con su tema, cada quien con sus propias preocupaciones, mostrándolo en el tiempo. Por eso, si bien mayoritariamente lo que mostramos es pintura, pero también hay escultura, también hay cerámica, también hay fotografía. Y eso forma parte de todo esto que se llama el mundo del arte. Y llegamos al siglo, al 90-2000, y vemos otros conceptos, otras propuestas, otras ideas. Y ese es el camino del arte, esa renovación que Pablo va diciendo ahí desde el principio, ¿verdad? El arte está en un constante cambio. Pero lo que debemos seguir manteniendo, aun cuando no puedan estar de acuerdo conmigo, es que no podemos traicionar la estética, no podemos traicionar eso. Podrán surgir nuevas ideas, pero siguen planteadas a partir de la plataforma del arte y, por lo tanto, de la estética, a la que no podemos renunciar. Y el hecho de que el banco, desde el 50, haya decidido conformar este patrimonio, realmente es fabuloso. Porque ninguna otra instancia del Estado lo hizo. Ninguna otra instancia se preocupó o tuvo esa visión por crear un patrimonio cultural para el país. Y el banco sí lo hizo. El banco sí lo hizo. Cuando compran esta primera obra, dan inicio a toda esta colección que a lo largo del tiempo se ha venido formando. Es cierto, hay otras colecciones, pero hasta donde yo sé son privadas. Son privadas. Esta es patrimonio nacional. Pertenece a todo el pueblo hondureño. Ahora lo que sigue es traer a ese público acá para que la vea, para que la conozca, para que la disfrute. Para que pueda hablar de esto. Empezando por los artistas. Los artistas que vengan a ver quiénes son sus antecedentes, que conozcan sus antecedentes. Su memoria, su memoria, su raíz está aquí. Y lo que toca es asumirla. Asumirla. Entonces, a nivel, no solo para los artistas, a nivel de todo el pueblo hondureño, esto es súper importante. Lo que el banco logró conformar, crear, y ahora poder mostrar, realmente es súper importante para el desarrollo cultural de la país. O sea, cuando el banco define su misión que el Estado le da a su agente financiero, pero que entiende perfectamente el hecho de que no se puede desligar la actividad económica de la actividad cultural, eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Y cómo se hace? Pues a través del vehículo de la educación. En este caso, la educación informal. Cuando los muchachos, los niños, las niñas vienen aquí, reciben educación informal. Pero privilegiada, en el sentido que no es lo mismo mostrar una imagen, una diapositiva en el aula, que venir a ver la obra aquí. Y formarse una idea clara y real, y estar visualmente en contacto con ese trabajo. Que otros hicieron, y que ahora podemos exhibir aquí. Que podemos mostrar acá. Eso es fundamental. Eso tal vez sea lo más importante que el banco ha creado en este momento. Al pensar en su nuevo edificio, crear los espacios para poder abrir al público de una manera digna, de una manera bonita, de una manera pública, abierta y gratuita, eso es maravilloso para el pueblo hondureño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!